Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Viridiana, soy tallerista de danza tradicional, agente de paz en el programa Cultivando la Paz para la Cohesión Social 2020 de la Alcaldía de Tlaipan. El día de hoy les traemos un zon campechano, es un zarao y se titula la flor de la malagueña. Vamos a revisar partecitas del vestuario. El día de hoy traemos este vestuario que es característico para la zona de zarao del estado de Campeche. Ahora vamos a revisar la flor de la malagueña completa. ¡Gracias! Música Música Y bueno, ahora vamos a revisar el paso número uno para bailar zon de la malagueña. Vamos con el paso número dos. Música Bueno, esos fueron los dos primeros pasos para bailar. El zarao son de la malagueña, flor de la malagueña. Perdón. Y los esperamos en los siguientes videos para revisar la continuidad de este zon. Esperamos que puedan practicarlos en casa. Y no olviden darle like a la página de Facebook, Kao a Pie, y a las diferentes actividades que tenemos en las páginas y en las redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!